¿Quería saber cómo está? ¿Cómo está el nombre? ¿Me dice? Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes a hacer la función del dedo para verlas a chicos? Muy bien, pues ahora estamos en un dedillo, aquí. Este mismo, ¿vale? Limpiamos bien. Bueno, esto no duele nada. ¡Clac! No, no lloro. No lloro así, no lloro. No veo la sangre. Si me desmayo, yo cuando veo sangre me desmayo. Les vayas tenemos ahí en la silla. No, no, pero cuando me hacen analíticas, si tengo que estar sentada, porque soy una... ¿Ya tengo el corazón a mí? Sí. Muy bien. Venga. Hola, dígame. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis. Pues nada, aquí. Tengo un banana. Tengo un problema de las agendas. A ver, yo no sé si deje claro. Alguien de las madres de la productora... Espera. Ya no lloro así. No sé por lo mismo. Ya. Que se vea que te volvíamos. A ver, tú vas para el mar. El otro día es importante que esté grave de que no entran en el centro. Claro, sí, sí, sí. ¿No?